Fuerte, fuerte, hacha y machete Fuerte, fuerte, hacha y machete Ay, aquí queda demostrado que soy muy fuerte, muy fuerte Fuerte, fuerte, hacha y machete Tú ves que el palo descansa mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte, hacha y machete Y cuando el hacha se sienta, se cae y se cae de frente Fuerte, fuerte, hacha y machete A donde quieran que me meto, mamita yo formo un brete Fuerte, fuerte, hacha y machete Camina rumbero pa'lante, no me venga con julepe Fuerte, fuerte, hacha y machete Como como loco son, baila usted Como no baila usted, baila usted Así lo bailaré Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Cante y a lo que puedo bailar El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Cante y a lo que puedo bailar Pero que bueno lo bueno Pero que bueno lo que yo Cante y a lo que puedo bailar Ya vamos a escuchar los troncones como dicen Como dicen Como dicen Como dicen Cante y a lo que puedo bailar Cante y a lo que puedo bailar Tan flojo un ratito pero volví Cante y a lo que puedo bailar De cantarle al mundo compre el canto Cante y a lo que puedo bailar Eso tiene que ser así Para que sea feliz Cante y a lo que puedo bailar Cante y a lo que puedo bailar Cante y a lo que puedo bailar Oye, no como toque el bajo de mi amigo Daniel Cante y a lo que puedo bailar Cante y a lo que puedo bailar Contigo, ven, ven Yo le cantaré Cante y a lo que puedo bailar ¡Baila usted! ¡Baila usted! ¡Baila usted para ti, Dani!